La agrupación Matute dio un gran concierto en El Salvador, con lo mejor del rock, pop y baladas más exitosas de los 80. El concierto de este viernes 11 de agosto forma parte de su Party Monster Tour. Con más de 15 años de trayectoria, Matute dio un espectáculo inolvidable para sus fanáticos en El Salvador. Con imágenes e información de Faustino Sánchez, este es un informe para laprensagráfica.com. ¡Gracias!